Carlos, me voy a decir lo contento, como el triunfo, como lo viviste, se empieza bien, ¿no? Sí, 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 muy contento todo el grupo, sabíamos que era importante comenzar de esta manera y bueno, se vio que hicimos un partido muy serio y esto nos da para adelante, para preparar el siguiente partido. Nacional del equipo, ¿y tú personalmente cómo te sentís? No, creo, te digo, lo dejamos claro que ahorita estamos en buen momento y estamos aprovechando cualquier partido, ya sea que me toque a mí o cualquier de los compañeros, todos estamos poniendo nuestro máximo y se ha visto en estos partidos. Sí, sí, sabemos que es un buen partido y te digo, este triunfo nos da mucho para adelante, para prepararlo bien. Carlos, este tipo de torneos y demás también, y el rodaje que tienes con jugadores como Andrés sirve también para exprimir a ellos el máximo en todo su aprendizaje en selección total, ¿no? Sí, claro, en mi caso estar con Andrés, que sabemos toda la trayectoria, yo poniéndoles ejemplo porque es de mi posición, trato de sacarle el máximo provecho, aprenderle día a día y bueno, dentro del campo disfrutar, estar con él. Antes lo veías en la televisión y él ya era una figura, hoy, ¿qué sientes de compartir con el vestidor? Sí, te digo, es un gran compañero, es un gran ser humano y bueno, un gran líder que es nuestro capitán y de mi parada. Tréstimo, tréstimo. Cuando fuiste a préstamo a España, ¿pensaste que a lo mejor ibas a estar alejado de todo esto por algún momento? Sí, pues creo en la división en la que estaba tal vez no se ve mucho o así, pero bueno, me tocó volver a Monterrey y ahí poder demostrar y ganarme un puesto y ahora estar acá. ¿Qué fue lo que más pudiste de arte?